Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la saga Camino Sangriento, mis películas favoritas de esa saga, en este caso una petición de facultad arquitectónica a la que le mando un saludo y le dedico este vídeo, así que sin más, comenzamos En el quinto puesto he situado a Camino Sangriento 5, para mí la peor junto con Camino Sangriento 6, ambas son las peores películas de esta saga sin duda, quizás la 6 es peor que la 5, pero no me gustan absolutamente nada Camino Sangriento 5 cambia un poco las tornas, en este caso es una persona a la que controla a sus asesinos, aunque fuera Duke Bradley no me gustó, así que eso, en el quinto puesto Camino Sangriento 5 y la 6 también estaría en este puesto En el cuarto puesto he situado a Camino Sangriento 3, el tema de la cárcel no me terminó de gustar mucho, aunque es cierto que hay muertes que están muy bien, pero se me hizo bastante pasado el tema de los carcelarios por el bosque y demás No es la secuela más floja, desde luego, pero tampoco es la mejor secuela y creo que eso solamente tiene de interesante las muertes, que están bien, pero realmente el tema de la cárcel a mí no me atrapó y es por eso que la pongo en el cuarto puesto En el tercer puesto he situado a Camino Sangriento 2 Una secuela de la primera entrega que me parece bastante decente, con unas muertes que están muy bien, unos personajes que personalmente el personaje de Henry Rollins, Dale Murphy, es la caña y es un personaje que te salva toda la película Así que para mí es una muy decente secuela, bastante entretenida y que es de las pocas grandes secuelas que tenemos en esta entrega Aún así, hay una que para mí es mejor que la segunda y la vais a ver a continuación En el segundo puesto he situado a Camino Sangriento 4, la precuela de la saga Y esta me gusta porque sabemos un poquito más de dónde vienen estos asesinos El marco con la nieve que se funde con la sangre le queda muy bien a esta película Y sus asesinatos o sus muertes me gustan bastante Creo que darle un origen a estos personajes y ese origen en concreto a mí personalmente me gustó mucho Y para mí es la mejor secuela de la saga Es una película muy disfrutable, que la he visto varias veces Y que aunque no está al nivel de la primera ni mucho menos Para mí es una secuela que es bastante decente junto con la segunda entrega Y en el primer puesto, la película original Camino Sangriento o Kilómetro 666 como se le llamó también Para mí es sin duda una obra maestra en ese género La película de principio a fin me encanta Y Eliza Duskull fue perfectamente elegida para esta película Porque le pega genial y me hubiese gustado ver a esta actriz en otro tipo de películas parecidas a este estilo Como digo es una película que me gusta de principio a fin Maneja muy bien la tensión, las muertes están más elaboradas Tiene más presupuesto también y es una joya totalmente Así que reivindico al 100% esta película Que creo que si bien las secuelas dejan algo que desear todas en general La primera es una obra redonda de principio a fin Así que Camino Sangriento, la película original se merece muchísimo este primer puesto Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de Camino Sangriento Mis películas favoritas, ¿cuáles son las vuestras? Puedes dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!